¿Qué tenemos? ¿Qué pasó? A ver, espérame tantito, no entiendo yo. Espérate, espérate, háganse para acá. Las pupilas están diciéndole al monje. Es una copia, monjetón. Copia de ustedes. De nosotros las pupilas, claro. Pues en pesos sí se las anda fregando, eh. ¿Qué opinan ellas? A ver. Sí, es una copia bien barata. ¿Qué opinan? Aquí nada más los besos los mando yo. Vamos a ver quién es quién. El gordo no habla, pero sí hace gestos. ¿Qué dice el gordo? Háles una cara de Gerber a las niñas bonitas. ¿Qué le dijo un Gerber a otro Gerber? Muy bien, muy bien. No se vale, porque para hacer pupilas tiene que hacer el gritito que hacemos él. ¡Uh, uh! Sí, claro. ¡Uh, uh! ¡Eh! ¡Muy bien! ¿Quién baila primero? Ok, primero ellas, primero ellas. ¡Bailen muchachas! ¡Aquí están las pupilas! ¡Cupia! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto, alto, 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 alto! ¡El aplauso para las pupilas! Muchas gracias, monjetón. ¡Vente de este lado! En este momento... ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, mero! Yo voy a pedir... Permítame tantito, compañeros. Yo voy a pedir que las pupilas se hagan a un ladito al igual que nosotros porque me intimidan al gordo. Ok. ¡Listo! ¡Viene música y algo! ¡Baila gordo! ¡El monjetón! ¡Viene música y algo! ¡Tiempo! ¡Vamos a escuchar el aplauso para el monjetón! Permítame tantito. Pásale pupilas, pásale... Pupilas de un lado, monjetón del otro, ok. Espérame, es que no cabemos todos. ¿Vamos que lo podemos poner un poquito para atrás? Sí. Ahí está. Ahí mero, ahí mero, ok. ¿Cómo es la fotografía? Por el primer... Vamos, un recuento, un recuento de votos. El aplauso, gritos, chifleos, para las pupilas. Para el monjetón. Se escucha reñido. Vamos con una réplica del público. A ver, alguien que quiera... Señora, usted, venga para acá. ¿Quién quiere que gane? Las pupilas. Usted quiere que ganen las pupilas, comadre. ¿Usted quiere que gane quién? Monjetón. Monjetón. ¿Cómo es? Están divididos. El gordo quiere llorar por el sentimiento que trae. Saca las lágrimas. Sácalas. No, se hace así, se hace estirado. Ah, pero ¿qué fue? Ah, trae tos. Trae tos. Pupilas, ¿qué tiene que decirle? ¿Le echaron ganas? Sí, la verdad, le pusimos muchas ganas, pero... Eh, viéndolo bien, puede formar parte de nuestro grupo, claro. Le ponemos una peluca. Ok. Ah, que ellas son parte del grupo. O sea, él no lo acepta. Tú con nosotros, monje, acéptalo. Él está diciendo que ustedes se vengan a ser monjetonas. No, monjetón, tú con nosotras. Que monjetón se vaya con nosotros. A partir de hoy... A partir de hoy, ustedes ya no van a ser las pupilas, van a ser las monjetonas. Van a ser las monjetonas. Ok, van juntos. ¡Por la música, Yaco! ¡Por el desempate! ¡Los dos juntos! ¡Muy bien! ¡El aplauso! ¡El aplauso! En este momento pedimos un último recuento de votos. ¡Viene! ¡El aplauso, gritos chiflidos, para las pupilas! ¡Para el monjetón! ¡Indiscutiblemente! ¡Con manos arriba! ¡Con manos arriba para las pupilas! ¡Con manos arriba para el monjetón! ¡No sé cuánto, cinco, seis, seis, ocho, no metiós! ¿Para qué nos estás descontando, Menzo? No, pues querían saber que fuera legal el asunto. ¡El ganador es! ¡Las pupilas! ¡No! ¿Me equivoqué? ¡El monjetón! ¡El monjetón! ¡Está llorando el monje! ¡Le traemos la corona! ¡Sí! ¡Que se siente! ¡Que sí! ¡A ver, está llorando! ¡Ah, no! ¡Tiene tos! ¡Tiene tos! ¡Qué bonito! En serio, monjetón, felicidades. ¡Pásense a felicitar al monjetón! ¡Las perdedoras, las pupilas! ¡Ay, hombre! ¡El monje se está cuajando! ¿Qué onda, monje? ¡Ya, gordo, ya! ¡Gordo! ¡Ya! ¡La que sigue! ¡Venga! Voy yo, como no, con mucho gusto. Así, vea, así. Para que sea parejo uno y uno, vea. Este aquí tiene para poner el CD, mira. Pero ya, gordo, ya, gordo, ya. ¿Y ya le están dejando rojito aquí? ¡El aplauso para las pupilas y el monjetón! ¡Gracias por estar aquí! ¡Pupilas, perdieron! Sí, pues, de moda, somos buenas perdedoras. ¡Muy bien! Ya van dos que pierdes tú, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Mogetón, felicidades! ¡Mogetón! ¡Gracias! ¡Gracias!